Sea la transformación de R2 a P2 una transformación lineal en la que T del vector 1, 0 es igual a X al cuadrado más 3, y T del vector 0, 1 es igual a 5X más 6, se nos pide que encontremos la transformación del vector 3 negativos 2, comencemos escribiendo el vector 3 menos 2 como una combinación lineal de los vectores que conocemos que son los vectores base estándar 1, 0 y 0, 1. El vector 3 menos 2 es igual a 3 veces el vector 1, 0 menos 2 veces el vector 0, 1 desde aquí tomaremos la transformación de ambos lados de la ecuación esto nos da la transformación del vector 3 menos 2, es igual a la transformación de la diferencia de 3 veces el vector 1, 0, y 2 veces el vector 0, 1. Desde aquí, debido a que tenemos una transformación lineal, podemos usar las propiedades que se muestran a continuación para evaluar el lado derecho de la ecuación. Usando la primera propiedad podemos escribir la transformación de una diferencia como una diferencia de transformaciones, lo que nos da la transformación del vector 3 negativos. El vector 3 menos 2 es igual a la transformación de 3 veces el vector 1, 0, menos la transformación de 2 veces el vector 0, 1, y ahora podemos usar la segunda propiedad, y factorizar los 3 y los 2 de la derecha a la transformación. Del vector 3 menos 2 es igual a la transformación del vector 1, 0, menos 2 veces el vector 0, 1 y conocemos la transformación del vector 1, 0 y la transformación del vector 0, 1, así que ahora realizaremos la sustitución a la derecha. La transformación del vector 3 negativos 2 es igual a la transformación del vector 1, 0 es igual a x al cuadrado más 3, así que tenemos 3 veces x al cuadrado más 3, y luego menos 2 veces la transformación del vector 0, 1, la transformación del vector 0, 1 es igual a 5x más 6, así que tenemos 2 veces 5x más 6, y ahora simplificamos el vector 0, 1, y ahora simplificamos el vector 0, 1, y ahora simplificamos el lado derecho distribuyendo 3, tenemos 3x al cuadrado más 9, y luego debido a la resta podemos pensar en distribuir menos 2, distribuyendo menos 2 tenemos menos 10x o menos 10x, menos 12. Simplificando una última vez que tenemos 3x al cuadrado menos 10x, menos 3 espero que te haya resultado útil. 3x al cuadrado menos 10x, como la transformación del vector 0, 1,x al cuadrado menos 10x, Una vez que tenemos 3x al cuadrado menos 10x, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.